Bienvenido a nuestro viaje exprés a través de la historia de España. ¿Sabías que durante el reinado de los Reyes Católicos se instauró la Inquisición, un tribunal religioso de gran poder y temido por muchos? En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón descubrió América, los Reyes Católicos lograron expulsar a los Moros de Granada, terminando así la Reconquista. En América Latina, la antigua civilización maya desarrolló un increíble sistema de escritura, matemáticas y observación de los astros, todo esto mucho antes del contacto con los europeos. Durante y después de su independencia, muchos países latinoamericanos estuvieron en constante lucha por definir sus fronteras, lo que llevó a numerosos conflictos y tensiones políticas. En el siglo XX, tanto España como Latinoamérica vivieron intensos procesos de cambio y modernización, marcados por dictaduras, revoluciones y avances hacia la democracia. Estas son solo algunas de las curiosidades que nuestra historia nos ofrece. Únete a nuestro canal de YouTube para seguir descubriendo más.